América Televisión, el canal de todos los peruanos, es el primer canal del país en llevar la marca Perú, la cual orgullosamente comenzará a vincularse con cada una de nuestras producciones nacionales y, por supuesto, en nuestra pantalla, como un aporte al fomento de la identidad y de los valores que nos unen como nación. América. Siempre en tu vida.